Buen día profesor, ¿cómo le va? ¿Qué opina del tuit de Carlos Ortega? Afirma que justo ahora Maduro está negociando su salida. Oye, ¿con quién está negociando eso? ¿Con Timoteo o con Henry Falcón? ¿Qué opina sobre el Twitter de Carlos Ortega? No he leído ese Twitter, pero yo como no creo, en Carlos Ortega sí, es un tremendo tipo, ¿no? Pero en Maduro no puedo creer, y ustedes saben cuál, y la negociación no es con Maduro, la negociación es con todo ese entramado, con todo ese pranato. Maduro no es dueño de sus actos. Maduro, ¿a quién le entrega? ¿Qué hace con las demás personas que aspiran sustituirlo a él? ¿Qué hacen? Porque es una organización criminal. Supongamos que él es el PRAN, y detrás del PRAN están los volantes, los luceros, y después que sustituido un PRAN viene otro de ellos mismos, o es que ustedes creen que van a entregar así como así, o piensan entregar para continuar con lo mismo. Y a propósito de eso, era mi transmisión del día de hoy en este Instagram Live. Lo que quería opinar es sobre el anuncio de PDVSA a DOT, esa que depende de Juan Guaidó, donde señala que se aprobó o se va a coordinar o se va a aprobar el refinanciamiento de esta deuda que vencía el 2021, ¿ok? Y ahora se va a refinanciar hasta el 2025 con un crédito de mil o la emisión de mil 125 millones de dólares. Imagínense ustedes, mil 125 millones de dólares. Para eso sí se reúne la Asamblea Nacional, esas cosas sí la aprueba. Pero ¿qué es lo que yo les quiero decir? Mire, antes de que Guaidó fuese el presidente de la Asamblea Nacional y se constituyera en presidente interino de la República, bueno, lo de presidente interino es un decir, donde tiene dominio es con las empresas que están fuera. Se había aprobado ese refinanciamiento de esa deuda de PDVSA con esos bonos con vencimiento este año 2020, se había declarado ilegal, inconstitucional, porque lo había aprobado Maduro con el voto de la Asamblea Nacional Constituyente. Y todos los créditos, todas las negociaciones, todas las contrataciones internacionales deben contar con la autorización de la Asamblea Nacional. Hubo exposición de motivo, que creo que ya lo borraron inclusive del portal de la Asamblea Nacional, donde se exponían las razones del por qué no se debía refinanciar aquella deuda que se emitieron unos bonos con vencimiento 2020. Pero ¿cuál fue la sorpresa de muchos venezolanos? Que apenas Guaidó se encargó de la presidencia de la República y asumió el control de SIDGO y asumió el control de la Asamblea Nacional y por ende presidente de la República. Lo primero que hizo fue acordar el pago de los intereses de aquella deuda que habían declarado, él mismo había levantado la mano para declararla ilegal, inconstitucional, pero acordó el pago de 71 millones de dólares a los tenedores de los bonos 2020. Pero ¿cuál es la sorpresa que el día de hoy aparece en los medios o en el portal de PDVSA? Adot, que ahora se logró refinanciar esa deuda que es ilegal, se logró refinanciar esa deuda ilegal. Cometen, es que se le ve la costura por donde lo vean. El interés son los negocios, es el dinero. ¿Por qué no se reúne la Asamblea Nacional? Pocos son los diputados en los cuales yo creo, sobre todo en la fracción 16 de julio, pero pocos ¿por qué no se reúne para ver cómo salimos de esto sinvergüenza? ¿Cuál es la vía para salir de esto sinvergüenza? ¿Por qué no convocar? No, 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 no eltear, porque eso ya está invocado. ¿Por qué no solicitar la ayuda internacional, la coalición internacional? ¿Por qué no pactar, no renegociar, si la palabra lo que quieren es renegociar, es la salida de Nicolás Maduro, pero no con Maduro, con los que tengan fuerza, porque quien tiene la fuerza ahora acá en Venezuela, cuando digo la fuerza de los cañones, no es Guaidó que es el comandante en jefe, porque ese no le hace caso ni siquiera un policía de rolito, no le hace caso. Habla de quiebre y no hay quiebre un cipote, ¿ok? Pero si hay voluntad para reunirse, para refinanciar deudas, para acordar fondos de litigio, mil millonarios o millonarios en dólares. Y ustedes dirán, pero échale al gobierno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si el gobierno es el objetivo, chicos. El gobierno es el objetivo que tenemos, el gobierno no, el régimen es el objetivo que tenemos que salir. Pero por eso es que hablo de la Asamblea Nacional, que es el organismo reconocido internacionalmente, pero se reúne a manguerear, a debatir cosas inútiles, inoperantes, para el único fin que nosotros debemos tener aquí en Venezuela, que es el fin de la tiranía. Y aquí pareciera que es la, ¿cómo te digo? La continuidad de la tiranía para hacer negocios, negocios. Entonces lo digo sin que me importe, sin que me tilden de lo que me quieran tildar, pero lo único que no me van a poder tildar es de que me voy a callar, porque no me voy a callar. Celebraré cuando haga las cosas buenas, pero denunciaré cuando se hagan las cosas malas, de lado y lado. Maduro, ya se los dije a ustedes, él no es ni siquiera, él no es ni siquiera el dueño del pranato, esto está dividido en pranatos, esto está dividido en zonas. Entonces, ¿negociar qué? La salida con él, ¿cómo la negocia? ¿Cómo se negocia? Díganlo ahí. Ah, tiene que involucrar a un gentío y esto solamente tendrá salida. Cuando se instaure en Venezuela lo que se debe denominar Plan Venezuela, así como lo instauró Uribe cuando fue presidente de la República, el Plan Colombia, sí, Plan Venezuela, que es presencia activa militar acá en Venezuela, autorizada por la Asamblea Nacional, que ya veo que no va a autorizar porque no le interesa eso, lo que le interesa es refinanciar deudas, bonos, tenedores, tal y que se yo, intereses, dólares por aquí, dólares por allá, mantener el estatus quo, disfrazarse de opositores cuando en realidad son los cómplices necesarios para que se mantengan estos sinvergüenzas en el poder. Así que no, aquí lo único que hay que es negociar con los posibles aliados, no con Maduro, con los posibles aliados para salir no solo de Maduro, sino de toda esa pandilla de criminales, incluidos esos que los mantienen, que se disfrazan de opositores. Bueno, aquí hay una pregunta larga que voy a ver lo que dice aquí. Guaidó no solicita coalición militar porque sencillamente Estados Unidos se lo prohíbe, eso es mentira. Todo lo que hace Guaidó pasa por la anuencia de Washington, eso es falso. Tanto Maduro como Guaidó son títeres, eso sí es verdad. Maduro, Maduro no sé si es títeres o no es títeres. Él debe representar una parte de esa torta. Ah, pero que él no mande en Venezuela completamente. No, él no puede decir hasta cuándo es esto. Ustedes saben lo que significa esta organización criminal que está en el país. Ustedes saben lo que significa entregar esto que una organización, este conglomerado criminal que está, o terrorista como lo quieran denominar, entregue un país. No se entrega así. Díganme ustedes qué organización criminal puede entregar un Estado, que eso debe ser lo máximo para cualquier organización criminal. Tener un Estado, tener instituciones, tener el reconocimiento de algunos países, porque si bien es cierto no lo reconocen 50 y pico, no es menos cierto que los que mantienen silencio si lo reconocen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí no hay dinero, no hay forma ni manera de negociar con Nicolás Maduro, ya nada. En un primer momento se podía persuadir, se podía recurrir al diálogo. En un primer momento, pero hace años ya nos hemos dado cuenta que el diálogo, lo que es una perdedera de tiempo, ¿ok? Elecciones, falso. Eso son simulaciones. Así que, amigos míos, lo único que quería decirles hoy es que, bueno, PDVSA A2, esa que domina Guaidó, bueno, acordó de financiar una deuda ilegal, bueno, para satisfacer a los tenedores de bonos vagabundos. Apretado abrazo para todos ustedes.